El perro pastor polaco de las llanuras, es un perro mediano, compacto y musculoso, con pelo largo y denso. Tiene un excelente temperamento para trabajos de pastoreo, y también, para ser una gran mascota, cariñosa y juguetona. Como todos los perros de pastoreo, necesita hacer mucha actividad física, así como realizar juegos de inteligencia, para que no se aburra, y desarrolle algún mal comportamiento, como ladrar en exceso, o destruir cosas. Es conveniente revisarle las orejas y los ojos con regularidad, para asegurarse, de que no haya ningún problema, y así prevenir futuras infecciones u hongos. Su hermoso pelaje, debe ser cepillado diariamente para que no se apelmase o anude. Además, tiene una lanilla interna suave, que ayuda a protegerlo del clima. El manto puede ser de cualquier color. Su esperanza de vida ronda, entre los 12 y 14 años. No se conocen enfermedades caninas comunes, características de esta raza, pero igualmente hay que brindarle atención veterinaria. Es ideal como perro guardián. A pesar de ser un animal territorial, tiende a ser sociable con otros perros u otras mascotas. La socialización es muy importante a temprana edad, para evitar problemas de agresividad o de timidez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!